¿Te apetece conocer algunas de las tiendas más curiosas y descubrir dónde comprar los regalos más originales? ¿Quieres visitar los establecimientos con más historia? Pues entonces no te muevas y quédate con nosotros porque este es tu programa. Aquí comienza De Compras. En nuestro tema del día hablaremos sobre la quinta edición de Ensanche La Nuit, una iniciativa puesta en marcha por los establecimientos del Ensanche que pretende incentivar la compra a través de descuentos, música y una noche con muchas sorpresas. Además conoceremos el servicio de Gabinete Técnico de Comercio impartido por la Federación de Comercios de Navarra y promocionado por el Ejecutivo Foral para mejorar la competitividad del pequeño comercio. ¿Y qué harías si te diesen 1.000 euros para gastar en 6 horas? Planteamos a los clientes esta pregunta gracias a la campaña puesta en marcha por la Asociación de Comerciantes de Iturrama y la de San Juan Mendevaldea y Hermitagaña. Y por supuesto nos iremos de compras, todos preparados porque comenzamos. Comenzamos el programa de hoy y lo hacemos con nuestro tema del día que queremos centrarlo en la quinta edición del Ensanche La Nuit. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por casi 80 establecimientos del Ensanche de Pamplona y que pretenden incentivar el comercio en esta zona de la ciudad. Hola, soy Yamaya Villanueva, responsable de la Asociación de Comerciantes del Ensanche de Pamplona. Hoy vamos a hablar de Ensanche La Nuit. Es una noche, como ya sabéis, en la que todos los comercios y hosteleros que participan en la iniciativa ofrecen algo diferente a los clientes. Hay un aperitivo, un detalle, un regalito, un descuento o, bueno, hay algunos que han hecho algunas cosas diferentes como un disc jockey, una coctelería, un regalito por compra, hay un poco de todo. Este año hemos ambientado esta fiesta en la Dolce Vita porque, bueno, aparte de que iba a haber un desfile y una exposición de motos clásicas, nos parecía una época en la que tras la Guerra Mundial hubo un esplendor económico y una época dorada, por así decirlo, y entonces, bueno, pues nos gustaba esta época para enmarcar la noche esta especial. Yo creo que la Nuit tiene mucho éxito porque el ciudadano demanda algo diferente del comercio. El ciudadano le gusta que le reciban un día especial, ¿no?, como vamos siempre corriendo, ¿no?, de que llegas, compras algo, pagas y te vas, pues no, ese día es un poquito más, pues relaciones públicas, de atender al cliente, de ofrecerle un detalle, recordarle que está ahí. Yo lo veo más como a nivel promocional o de marketing con el cliente que la venta pura y dura. Se amplía el horario desde las 8 hasta las 11 de la noche y, bueno, pues al hilo de esa ampliación de horario pues hay actividades en la calle para completar un poco, ¿no?, el programa, porque, bueno, pues igual no estás todo el rato de tienda, sino que estás un rato escuchando un grupo de música, te tomas un pincho, una caña y luego entras a comprar, o sea, bueno, es un poco vivir el centro de la ciudad de manera diferente, de noche, con, no sé, con un ambiente más festivo, ¿no?, que lo habitual. Lo mejor de esta noche yo creo que es que todos la vivimos con mucha ilusión. Lo mismo los ciudadanos que vienen al centro a buscar algo diferente y a divertirse a la vez que compran y luego también los comerciantes, pues les da como un subidón, ¿no? Es un día especial que la gente lo espera con cariño y yo creo que para ellos también, pues es un día bonito y que lo cogen con muchas ganas. Hola, soy Pablo Allestarán, estamos en Cazados Allestarán, soy gerente y participamos en el Sánchez Aúl. Para dar a conocer nuestros productos, salir a la calle en un momento en el que la gente puede estar más abierta, pues a disfrutar y tal, y sobre todo para agasajar a lo que son ya nuestros clientes habituales con, bueno, pues con un vino, con un tentempié y que pueden estar por la tienda más tranquilamente sin necesidad de comprar ni tener que venir a hacer una compra. Es una forma en la que todos los comercios podemos estar al unísono haciendo una campaña y haciendo que la gente pueda salir y conocernos un poco más en el ámbito menos comercial y más lúdico. Yo soy Ana Celaya, soy la directora de la tienda de Toast en Carlos III, en Pamplona. Bueno, la verdad es que los clientes han venido cada vez más a lo largo de estos meses, nos están comprando y nosotros creemos que tenemos que darles en agradecimiento, hacerles algún evento especial para que ellos se sientan también contentos porque nosotros estamos agradecidos porque ellos sigan siendo nuestros clientes y vengan a visitarnos, ¿no? Nos parece bastante importante el darles un poco de feedback en ese sentido. La verdad es que lo empezamos a hacer el año pasado, fue la primera vez que participamos en la noche del ensanche porque nos metimos en la asociación el año pasado. Pues para nosotros es muy importante poder tener una vez, normalmente, una o dos veces al año este tipo de eventos. Es una noche especial, alargamos nuestro horario de comercio y para todos nuestros clientes, a quienes avisamos y que por favor todo el mundo que quiera se acerque a nuestras tiendas, pues ofrecemos un poquito de música, en este caso un poco de música italiana porque es la nuit del ensanche. Hola, soy Joana, trabajo en Cachet y participamos en el ensanche la nuit. Pues está muy bien porque es una manera que la gente venga al ensanche, que conozca un poquito la zona de tiendas que nos movemos por aquí y que se mueva Pamplona un poquito. Pues nada, aprovechando que tenía que comprar una camiseta para el mozo, he dicho, pues voy a ir al ensanche de la nuit. Es una forma diferente de venir a comprar, además hacen descuentos y como que anima un poco más a la gente a ir de compras por el ensanche. He entrado en Cucadas y he comprado este vestido, que me encanta, me lo he probado, en negro y en verde y es una monada. Me encanta amarillo y limón y ellos venden amarillo y limón y es igual. Hola, mi nombre es Silvia y tengo un blog de moda llamado Dare to Dream. He venido al evento del ensanche la nuit para conocer un poco las últimas tendencias que nos ofrecen los comercios de Pamplona. Me parecen una gran iniciativa, es una buena idea, ya que es una manera de acercar a todo el público de Pamplona, a todos los posibles clientes, sus nuevas colecciones y sus nuevos productos. Y yo, como bloguero de moda, me gusta estar al tanto de las últimas tendencias. Os invitamos a que a continuación nos acompañéis a visitar un comercio centenario especializado en calzado. Se trata de La Zapatillera, un establecimiento que podéis encontrar en la calle Mayor 17, en Pamplona. Hola, me llamo Carol y os voy a contar un poquito la historia de La Zapatillera. La Zapatillera es una tienda de toda la vida, de las de siempre, de toda la vida. Vendemos de todo, zapatillas para niño, para caballero, para las señoras mayores, especiales para juanetes, un poco de todo. Es una tienda familiar de siempre, tenemos clientas de toda la vida que han venido, sus madres, sus abuelas, sus hijas, todo el mundo. Es un poco eso. Bueno, no tenemos datos verídicos o fechas reales, pero creemos que tiene más de 100 años. Ha pasado de generación en generación, fue del padre de Marisol, luego fue de Marisol. Y aunque yo no soy hija de Marisol, es como si fuera mi madre. Llevo muchos años trabajando con ella y al final es como si sería mi madre. Yo empecé a trabajar con Marisol hace 10 años y Marisol ahora mismo se ha jubilado y la zapatillera no podía cerrar. La zapatillera tenía que seguir abierta. Entonces, pues paso un poco así, me la quedé yo y nada, muy contenta. Porque la zapatillera no puede morir. Tienda como la zapatillera no hay ninguna. No hay ninguna tienda que te calcen cuando vienes a probarte, ni que le miren al niño en los pies. No hay, no hay ese trato ya, lo hemos dejado de tener. Y es una pena. Y a mí realmente me daba pena. Y la tienda tenía que seguir, no podía cerrar. Es un riesgo los tiempos que corren porque al final es empezar algo que cuesta mucho dinero y hay que tirar para adelante. Pero bueno, no se podía cerrar. Que yo me haya hecho cargo de la tienda pues también conlleva que al final haya dos puestos más de trabajo. Las dos chicas tenemos a Abelina y tenemos a Yosune. Y muy contentas. Al final es tirar un poco del carro y que todos vayamos para adelante. Tenemos las cosas más tradicionales, más clásicas que nos encuentran en todos los sitios. Tenemos las abarcas de cuero, que las usan los danciales para bailar, que las traemos con suelita para que no se resbalen. Luego tenemos la pargata de fiestas, la artesana, la de siempre, hecha a mano, cosida a mano. Y luego tenemos a pargatas, tenemos de muchos colores. Te he sacado en un color con la peculiaridad que les cosemos nosotros las cintitas para danzas. Del color que ellas quieran, para que ellas puedan bailar y no se les suelte. Luego os he sacado también... Somos una tienda que vendemos muchas zapatillas de casa. Entonces os he sacado la clásica zapatilla de señor, la bamba clásica de siempre, que es una de las campeonas. Llevamos 30 años vendiendo esta zapatilla y no se deja de vender. Es la campeona. Luego tenemos ya cositas un poco más modernas, pues lo que serían unas zapatillas de Biorelash, que llevan una camarita de aire, que son muy mullidas. Y luego ya tenemos cosas un poco más divertidas. Tenemos muchísimas. Pues una zapatilla con un dibujo en cada zapatilla. Son de las de Bulladi, no pesan nada, muy ligeritas. Se cambió el suelo, pero vamos, lo que es la tienda está prácticamente como estaba. El almacén, si os fijáis, son todas las estanterías de madera. Esta tal y conforme estaba. Luego pues nos gustan mucho las fotos antiguas de lo que sería Pamplona. Ese cartel es el que había antes en la tienda. Ese cartel no sabría decirte si tiene 70 o 80 años, pero es de los más antiguos que tenemos. Tenemos muchos zapatos que nos han traído muchas clientas de diferentes países, que nos parece curioso, nos parece algo original. Ya nos vamos quedando sin sitio la pared, pero bueno. Tenemos clientas que han venido con los pies que no podían andar, que vienen a darte las gracias porque no podían andar y ahora pueden andar con el zapato que le has dado. Tenemos clientas que estaban embarazadas y que les has visto cómo van creciendo los niños de chiquitines y da mucha alegría. Les vas viendo de chiquitines cómo les pones las alpargatitas de fiestas pequeñitas y ahora ya tienen un 20, un 30, ya son niños, se llaman más grandecicos. Es una alegría que la gente sigue viniendo. Es primordial, es primordial. Aquí la palabra no tengo, no hay, no existe. Hola, soy Marga y soy clienta habitual de aquí de la zapatillera. Yo lo conozco, la verdad, de toda la vida y venía de joven ya por las alpargatas de San Cermines y tal y luego ya empecé ya a comprar el calzado y ahora tengo dos niñas y ya vengo aquí también siempre a cogerles el calzado porque les prueban, les miran, pues no, necesita más ancho, tal. Yo digo, es que me vuelvo loca, yo les pruebo y digo, está bien. Me dicen, no, que aquí me aconsejan mucho. Hasta las zapatillas de danchas para mi hija, que hace danchas, las alpargatas, las albarcas y yo, pues todo tipo de botas y zapatos. Y bueno, las zapatillas de casa ya. Aparte por la calidad-precio, ya te digo, por el trato personalizado, que te atienden muy bien, le prueban a los niños los zapatos, les miran, o sea, a mí no he encontrado otro así que me atiendan también, la verdad. Estamos en el corazón de Pamplona, en la calle Mayor, número 17, es el corazón de Pamplona, aquí, donde está todo, donde está todo. Realmente me gusta mi trabajo, me gusta mi trabajo. No creo que se pueda trabajar en algo que no te guste. Por supuesto, en este programa también tenemos tiempo para hablar de asociacionismo. Hoy lo vamos a hacer de la mano de los comerciantes de Iturrama y San Juan, Mendevaldea y Hermitagaña. Ambas asociaciones han puesto en marcha una campaña conjunta con la que premiarán a alguno de sus clientes con un cheque de 1.000 euros. Hola, soy Juan Belizalde, de la Asociación de Comerciantes de Iturrama y os vamos a presentar la campaña que hemos preparado para este otoño junto con la Asociación de Comerciantes de San Juan, Hermitagaña y Mendevaldea. La campaña se llama Gástate 1.000 euros en 6 horas y consiste en que el ganador del premio tendrá que gastarse 1.000 euros en solo 6 horas, 3 horas en San Juan, Hermitagaña y Mendevaldea y otras 3 horas en Iturrama. Es un poco poner en aprietos al consumidor, pero estamos seguros de que la persona agraciada estará encantada de tener ese problema. Es la primera vez que los de Iturrama nos hemos juntado en una campaña con los de San Juan, Hermitagaña y Mendevaldea. Hemos visto que somos dos barrios parecidos, que la tipología del barrio es similar, que entre las dos asociaciones podemos tener sinergias. Entonces, bueno, es la primera vez que lo hacemos y probablemente no será la última porque pensamos que pueden salir cosas interesantes de esta colaboración. Bueno, es hacer una cosa diferente, ¿no? Siempre hemos hecho, desde Iturrama llevamos varios años haciendo campañas y, bueno, hemos dicho, pues oye, pues esta vez nos vamos a ir a una cosa un poco diferente. La gente le llama la atención, bueno, todo el mundo se imagina, ¿no?, lo que podría hacer, en qué se gastaría. Y eso se trata, ¿no?, de hacer cosas diferentes, de que haya cosas, ¿no?, de que pasen cosas en el barrio. En realidad somos dos barrios, o cuatro en este caso, ¿no?, que concentramos mucha población, prácticamente la mitad de la población de Pamplona vive en estos cuatro barrios. Y, sin embargo, el asociacionismo en los dos barrios, en los cuatro, no es demasiado alto. Somos muchos comercios, pero en realidad asociados no hay tantos. Entonces, bueno, cuantos más comercios nos juntemos, mejor. Y si de los comercios que hay en Iturrama, San Juan, ni Hermitagaño y Mendevaldea que no están asociados se asociaran, pues aún podríamos hacer muchas más cosas. Al final, cuanta más gente, pues más posibilidades. Somos 73 comercios participantes, repartimos boletos. Entonces, por cada compra, cada comercio, pues da los boletos a sus clientes. Entonces, ellos ponen el nombre y el teléfono y se echan en un buzón. Y el 23 de octubre se haría el sorteo. Y ya el 24 de octubre, que es viernes, tendrían tres horas para gastárselos en San Juan, en Hermitagaño y Mendevaldea. Y el sábado al día siguiente, las tres horas de Iturrama. Hay de todo. Hay desde comercios de alimentación, carnicería, frutería, de todo un poquillo. Y luego hasta mobiliario, ropa. Vamos, que en los 73 comercios, desde una pequeña compra hasta una gran compra, tienen para elegir cualquier cosa. Hola, soy Arantxa, de ABC Sofás, y pertenezco a la asociación de comerciantes de Hermitagaña, San Juan y Mendevaldea. Pues nosotros acabamos de nacer, esta asociación, entonces nos hemos unido con Iturrama, porque ellos ya llevan más experiencia, y entonces juntos creemos que podemos hacer cosas más grandes, más publicidades, un poco la unión hace la fuerza al final. La idea es, en principio, entre todos los comercios, una vez haces la compra, nosotros damos un boleto a rellenar, el cual creo que es el día 23, se hará un sorteo, entonces es un poco gastarte mil euros en seis horas. O sea, que ¿quién no quiere eso? Entonces es como un sueño, como en principio se hará el sorteo, luego el día 24, que es el día siguiente, tienes tres horas creo para gastar en la asociación de San Juan, y luego a la mañana siguiente en Iturrama otras tres, o sea, un lujo. Es una manera de nosotros poder invitar a la gente a que nos conozca, una atención más personalizada, no sé, un poco todas esas cosas. Hay gente muy optimista y que seguro que ya tiene todo fichado y ya tendría todo ahí estructurado, los mil euros, pero bueno, se puede hacer en el momento seguro, que al final no hay ningún problema para gastarse ese dinero. Lo mejor es cuando le preguntas al cliente qué haría, si se lo podría gastar, todo el mundo me dice que sin ningún problema, que ya lo tiene pensado y que no le costaría absolutamente nada gastarse los mil euros. Hoy también queremos visitar un comercio especializado. Le toca el turno al Rincón del Zurdo. Se trata de un pequeño establecimiento que abrió sus puertas a finales de la década de los 90 y que dedica gran parte de sus productos a aquellas personas zurdas para hacerles más fácil su vida. Podéis encontrar este pequeño comercio en la calle San Francisco de Pamplona. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Luquin y me habéis pillado aquí justamente con un par de materiales recién llegados para que veáis un montón de artículos que tenemos en el Rincón del Zurdo. El Rincón del Zurdo es una parte de la librería mía que surge en el año 1998. Yo soy zurdo. Entonces un día viendo una revista veo artículos para zurdos. Y yo digo, ahí va, qué cosa tan curiosa. Entonces llego y digo, bueno, pues lo importante que es el mundo zurdo y aparte de eso, como hay mucho artículo de material escolar y demás, digo, lo puedo hacer compatible con mi negocio. Y aparte, yo como soy zurdo, siempre me ha gustado saber más del mundo zurdo. Y digo, vamos, lo convierto en mi complemento ideal. Aunque seamos un 10% de la población que somos zurdos, no todo el mundo considera la necesidad de tener artículos para zurdos. Lo típico cuando vienen por aquí es decir, yo me apaño. Entonces, claro, cuando dices yo me apaño, quiere decir que utilizas la mano derecha. La famosa escritura en forma de gancho se permite, se admite y no pasa absolutamente nada, sin tener en cuenta que cuando un chico zurdo está escribiendo una postura de gancho, hace una escritura muy junta, hace una escritura muy pequeña, cuando escribe se mancha, va arrastrando la mano, y entonces, ¿qué pasa? Que ese chico zurdo, su escritura no evoluciona nunca. Nosotros aquí, aquí en el rincón del zurdo, les enseñamos a escribir utilizando la mano zurda. Cuando un niño zurdo se pone a cortar con una tijera y le dicen que no sabe cortar, no es que no sepa cortar, porque son movimientos mecánicos muy sencillos. ¿Cuándo viene el problema? Cuando yo cierro la tijera y el filón no acompaña a mi corte. Lo hacemos con un sacapuntas, lo hacemos con un cuchillo, o sea, lo hacemos con un pelapatatas, lo hacemos con un abrelatas. Entonces, ¿qué pasa? El niño zurdo, conforme se va haciendo adulto, se va encontrando con una serie de dificultades a las que no puede responder. He sacado una muestra de artículos que puede ser un poco así de lo más representativo y lo que más nos piden. En primer lugar, el cuaderno para zurdos, que no va a apuesta la espiral aquí, sino que la espiral va a apuesta en la parte de arriba. Tengo puesto el adaptador para zurdos y metes por aquí el lápiz y de esta forma ya no haces ya la postura de gancho. Otro de los temas es el reloj para zurdos. Como vemos, no solamente los números están puestos a la inversa, sino que el mecanismo funciona al revés. La tijera, cuando cortamos, yo le digo que corte a la mano y la mano me responde. ¿Por qué? Porque el filo está orientado hacia la parte, curiosamente, la parte derecha. Soy Ione, que efectivamente soy clienta de este establecimiento. Yo llegué porque soy vecina y vengo hace muchos años a comprar el periódico y todo. Y entonces, un día sí que me fijé que había una persona con un niño pequeño que estaban probando diversas cosas para zurdos. Y entonces dije, pues esto es un establecimiento estupendo porque a mí me va a venir muy bien. Te acostumbras a usar cualquier cosa que no sea adecuada, pero lo haces bien. Pero, bueno, es una facilidad. Bolígrafos, tijeras, y muchas cosas que ni se te ocurre, que pueden estar pensadas precisamente para una persona que tiene un poco esta dificultad de manejar la mano izquierda o la derecha. La satisfacción mía es doble. La primera es la que digo desde el punto de vista que yo soy zurdo, de que yo me preocupo por el mundo zurdo, y luego la segunda es, por lo que te digo, por la transmisión. O sea, decir que un niño zurdo venga, venga, me enseñe su cuaderno, donde ha ido escribiendo, y vemos la evolución, y vemos que, sobre todo, realmente él, él acepta su propia zurdera, pues para mí, para mí, es una satisfacción enorme. Y en nuestra sección de asesoramiento esta semana os presentamos a Inmaculada Elcano, de la Federación de Comerciantes de Navarra. Con ella hablaremos del servicio de gabinete técnico comercial, cuyo objetivo es mejorar los pequeños comercios. Hola, buenas. Soy Inmaculada Elcano, soy técnico de la Federación de Comercios de Navarra, y hoy vamos a hablar del servicio del gabinete técnico comercial. Es un servicio de asesoramiento integral al comercio, con el que pretendemos mejorar la competitividad del mismo. El servicio está subvencionado al 100% por el Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, con lo cual no tiene ningún coste para el comercio. Este servicio está dirigido al comercio minorista de Navarra. Para acceder a este servicio hay que cumplir una serie de requisitos que ha establecido el Gobierno de Navarra. Estos son que el comercio tenga actividad de comercio al por menor, comercio minorista, que lleve más de dos años ejerciendo la actividad comercial en Navarra, y que sea alguna de las actividades comerciales objeto del gabinete técnico comercial. Una vez que un comercio nos llama y hemos comprobado que cumple los requisitos establecidos, lo que hacemos es asignarle una fecha de visita, ya que tenemos que personarnos en el comercio y analizar una serie de puntos de la actividad comercial del mismo. Una vez que hemos analizado todos estos puntos, entregamos un diagnóstico técnico comercial para ver cuál es la situación actual del comercio y hasta dónde puede llegar ese comercio para poder mejorar. El informe de diagnóstico técnico comercial tiene diferentes apartados en función de los diferentes puntos de la actividad comercial que vamos analizando. Lo primero que analizamos es la situación del comercio, la ubicación, la competencia más cercana del comercio, los productos con los que trabaja, los clientes, la imagen externa, la imagen interna y el merchandising, la implantación de las TICs. Analizamos también la comunicación que tiene el establecimiento comercial con sus clientes y luego hacemos un análisis de lo que es la gestión económica, márgenes por diferentes líneas de productos, punto de equilibrio. Con todo esto que hemos analizado, elaboramos el informe del diagnóstico técnico comercial. Para cada apartado de los que he comentado, damos una serie de recomendaciones para la mejora. Y al final del informe también presentamos un análisis DAFO para ver cuáles son las debilidades, los puntos débiles, los puntos fuertes, las amenazas y las fortalezas del comercio y un resumen de los diferentes puntos que hemos analizado con unas recomendaciones. Estas recomendaciones están priorizadas. Cuando ya tenemos el informe del diagnóstico técnico comercial elaborado, volvemos al comercio y se lo entregamos. Se lo explicamos y él nos comenta de todas estas recomendaciones que nosotros le hemos dado, aquellas recomendaciones que va a llevar a cabo. Con estas recomendaciones se firma la ficha de seguimiento y el comercio adquiere el compromiso de ejecutar estas actuaciones y para ello tiene aproximadamente el plazo de un año. Damos por finalizado el servicio una vez que el comercio ha implantado las diferentes actuaciones de mejora y elaboramos un informe final. Las recomendaciones que hacemos, algunas de ellas pueden ir acompañadas de una inversión. Nunca podemos imponer a un comercio lo que tiene que hacer, pero sí que nosotros aconsejamos. En el caso de que el comercio tenga que realizar inversiones, el comercio puede concurrir o puede presentarse a la subvención que convoque el año que viene el Gobierno de Navarra, siempre y cuando cumpla las bases de la citada subvención. Desde el 2009 hasta ahora se han dado servicio a unos 163 comercios, poco más o menos, más de 160, y Federación a algo más de la mitad. Es un servicio que el comerciante, la verdad es que lo ha valorado muy bien. Hola, soy Fanny de Optica Iruña. Nosotros estamos aquí porque nos hemos acogido al servicio de Gabinete Técnico del Gobierno de Navarra. Bueno, en principio, en Federación de Comercio hay gente muy profesional que sabe cómo orientarte porque está día a día en la calle conociendo todos los comercios y necesitábamos darle una vuelta al nuestro después de mucho tiempo que llevamos abiertos. Federación de Comercio viene a nuestro establecimiento y ve cómo es la dinámica del día a día. Entonces, luego, como las técnicas de venta han cambiado, pues nos propone dinamizar nuestro comercio cambiando zonas, haciendo zonas más especializadas para cada tipo de producto, que en su día no era esa la tendencia. Cambiamos absolutamente todo, desde la iluminación, porque era fundamental para exponer nuestra mercancía mejor, y luego cambiamos mobiliario, la distribución de la tienda, modernizamos maquinaria, un poco darle un nuevo aire acorde con los tiempos porque abrimos en el año 2000. Nuestro negocio ahora es como mucho más dinámico, porque la mercancía está expuesta mejor, y eso en el día a día nos facilita las cosas. Y luego, un toque más moderno, siempre la gente lo valora. Estamos muy contentos. Volveríamos a volver a hacer el Gabinete Técnico. Y con nuestra sección de asesoramiento terminamos nuestro tiempo de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado al otro lado del televisor. Y recordad que tenemos una nueva cita con el pequeño comercio en esta casa dentro de tan solo siete días. Por cierto, también ya sabéis que nos podéis enviar un email a decompras.atv.es si es que regentáis algún establecimiento y queréis contarnos su historia o sus peculiaridades. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene y mientras tanto, recordad, felices compras. Adiós.